Es frecuente escuchar a los consumidores quejándose de algún producto o servicio. Lo que muchos no saben es a dónde acudir para poner una queja o hacer un reclamo. Para esto existe la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, la cual vigila y vela por los derechos y los deberes de los compradores. La Oficina de Protección al Consumidor se cuenta con un equipo profesional que atiende cualquier tipo de inquietud en cuanto a quejas y reclamos. Por otro lado, el subsecretario Darío Fernando Daza hizo un llamado a la ciudadanía a estar muy pendientes de revisar las ofertas, sobre todo en este fin de año, y a los dueños y administradores de los diferentes establecimientos de comercio a ser responsables con los precios que ofrecen y calidad de los productos. En caso de que una persona se encuentre con una publicidad engañosa, el subsecretario manifestó que lo primero que debe hacer es dirigirse ante el establecimiento comercial o el proveedor y hacer una reclamación formal sustentada. En estas instancias, tienen 15 días para dar una respuesta. En caso que no se dé y no se cumplan las expectativas del consumidor, puede acudir a las oficinas de protección al consumidor y radicar una queja en la ventanilla única ubicada en el sótano de la Torre de Cali. La queja escrita debe venir con dos copias, las facturas y los soportes del reclamo ante el almacén. Los ciudadanos que consideren que se les ha vulnerado sus derechos pueden hacer sus denuncias, quejas o reclamos de acuerdo a la Ley 1480 de 2011, conocida como Estatuto de Consumidor. Para ello, deben radicar en la ventanilla única ubicada en el sótano del Camp Torre de la Alcaldía un escrito en dos copias con una relación de los hechos que motivan la reclamación, nombre, dirección y teléfono de quien presenta la queja y de la persona o empresa contra quien se reclama. Además, apuntar todos los documentos relacionados con la queja. En cuanto a asesorías y orientaciones, se pueden acercar a la Oficina de Protección al Consumidor ubicada en el edificio San Marino, en la calle 14N, número 6N23, oficina 902, en el horario de las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde.